Si supieras cómo estoy, quizás me querrías un poco al menos. Si supieras todo lo que he bebido y sintieras la rabia que me llena por dentro, no serías así. Me quiero morir, porque mis amigos me sostienen, si no me tiro del puente, solo quiero sufrir. Aunque mañana frente a frente te saludaré de besos, sonreiré. Te diré cosas lindas y te gritaré en mi mente. ¡Qué maldita eres! ¡Qué maldita tú! ¡Qué maldita sos vos! ¡Maldita flor! ¡Qué maldita eres! ¡Qué maldita tú! ¡Qué maldita sos vos! ¡Maldita flor! ¡Qué maldita sos vos! ¡Maldita flor! Que te creí mi destino. Y me partiste el camino en dos Pensa por tu amor, pensame Yo no puedo ni verte Porque me dejaste amor Que es que maldita eres Que maldita tú Que maldita sos vos Maldita flor Maldita flor Maldita flor Maldita flor Que maldita eres Que maldita tú Que maldita sos vos Maldita flor Maldita flor Maldita flor ¡Qué maldita tú! ¡Qué maldita estas famas!